Te voy a quebrar mi destino, y en una canción cambié mis canicas por copas de vino. Qué coraje me daba contigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje me daba conmigo, yo andaba de caldo, y a mí te gustaban las cosas de charro. Y dejando que el tiempo pasara, che contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni dices que vieras, que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazos, al fin ya era un hombre. Papá, papá. Esta canción habla de esas personas, habla de alguien que se fue, que seguramente nos está acompañando la noche de hoy. Ojo. ¡Gracias!